Como hablarte y hacerte sentir diferente Algo inteligente que me inventes Pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía to' planeado Te acercaste y me dejaste callao' Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjatela allí Qué rico dormir, abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir, abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres, tú me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos Ni camino ni Rao, están tan enamorados Que me junten varias vidas, me das paso a tu lado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjatela allí Qué rico dormir, abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir, abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos Dile a tu papá que te amo, que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chimba conmigo Dile a tu papá que te amo, que la amo por ser chimba conmigo Diferente, algo inteligente Que me inventé pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía to' planeado Te acercaste y me dejaste callado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Abrazado de ti Y te hagamos lo que viste anoche En la TV Baby si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Y un amor como el que viste anoche En la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres Tú me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas, mame, da yo conmigo Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos Ni camino, ni camino, ni rao, están tan enamorados Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Qué rico dormir Abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas, mame, da yo conmigo Dile a tu mamá que es de serio, que no somos amigos Dile a tu papá que te amo, que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chinga conmigo Cómo hablarte y hacerte sentirme Diferente, algo inteligente Que me inventé pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía to' planeado Te acercaste y me dejaste callao Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Abrazado de ti Y que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres Tú me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es de serio Que no somos amigos Ni camino ni rao Están tan enamorados Que me junten varias vidas Me las paso a tu lado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Abrazado de ti Y que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es de serio Que no somos amigos Dile a tu papá que te amo Que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chimbras conmigo ¡Papá! 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 Como hablarte y hacerte sentir diferente Algo inteligente que me inventé Pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía to' clañado Te acercaste y me dejaste callao' Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres, tú me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas, mami Quédala yo conmigo Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos Ni Camilo ni Rao, están tan enamorados Que me junten varias vidas Que me junten varias vidas Me las paso a tu lado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas, mami La medalla conmigo Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos Dile a tu papá que te amo, que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chingas conmigo Cómo hablarte y hacerte sentir diferente Algo inteligente que me inventes pa' hacerte Música Te reí locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía todo planeado Te acercaste y me dejaste callao Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Qué rico dormir Abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres, tú me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es de serio que no somos amigos Ni camino ni Rao están tan enamorados Que me junten varias vidas me las paso a tu lado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjate la de allí Qué rico dormir Abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es de serio que no somos amigos Dile a tu papá que te amo que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chingas conmigo Dile a tu mamá que la amo por ser chingas conmigo Dile a tu mamá que la amo por ser chingas conmigo Cómo hablarte y hacerte sentir diferente Algo inteligente que me inventé Pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente Y justo cuando lo tenía todo planeado Te acercaste y me dejaste callado Enamorado Quédate esta noche Quítate el jean y déjatele allí Qué rico dormir Abrazado de ti Que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Qué rico vivir Abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres tú me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Ya te vi I'm such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me one of you closest so Baby come over I think we should give this love a try I'll be your back Baby you're back Baby you're back Baby you're back Baby you're back Y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' medallos conmigo Dile a tu mamá que es en serio que no somos amigos Ni camino ni rao, están tan enamoraos Que me junten varias vidas